Los certificados para que las pescaderías puedan vender productos de mar libres de la marea roja y el veneno diarreico son emitidas desde el laboratorio de control de la Secretaría de Salud. El examen es importante antes de autorizar la comercialización de los productos de mar. Los días hábiles de esta semana hasta las 19 horas, de hecho ayer recibimos una muestra cerca de las 19 horas y el día viernes santos va a estar abierto entre las 9 y las 14 horas. Y viernes de la tarde, sábado y domingo tenemos turnos de llamada con el celular institucional que está difundido. ¿Cuántas muestras más o menos ya han realizado y se ha detectado algún tipo de problema? Bueno, este año nosotros en toxinas marinas ya vamos en el orden de más o menos alrededor de unas 800 a 1.000 muestras realizadas. Y de los problemas detectados este año que está emergiendo cada vez más es la presencia de la toxina diarreica en nuestra región. El secretario de Salud, Oscar Vargas, reiteró que los pescadores deben acudir a analizar los productos cuando desembarcan con mercadería y de esta forma prevenir la venta de productos en mal estado. Los resultados están listos en un plazo entre 24 y 48 horas.